¡Hola, causitas! Estamos aquí en un video nuevo y como les prometí después de hacer mi file reveal, vamos a mostrar mi rostro todo hermoso. Me estoy muriendo de calor, causas. ¡Me estoy muriendo! No hace tanto calor. ¡No hace calor, eh! ¿Qué te pasa? ¿Cuándo él despertó en la mañana? ¡Era blanco! ¿Y el día de hoy qué traemos? Traemos una colaboración. Así es, mi primera colaboración. Entonces, de una vez, vamos a ponerle play al proceso mientras les cuento todo esto. Muy bien, como ven de fondo, tenemos a dos tipos. Se preguntarán quiénes son. En este caso, supongo que ya saben quién es el vato de atrás. Oye, este soy yo, pero pues, obviamente, si le preguntan por qué no traigo la skin, es porque hace demasiado calor. ¡Ahí la tengo calor! Y ya, aunque es noche, hace bochorno, entonces no me dieron ganas de ponerme mi sudadera y la skin y todo. Entonces, disculpen por esas causas, pero también es bueno traer de vez en cuando diferentes atuendos, traer el mismo, como que no me gusta mucho. Pero bueno, entonces, como ven, pues ya está empezando el lineart. Me salté el proceso del bocetaje porque me di cuenta que al bocetear hago muchas rayas, mucha porquería. Entonces, al final, mejor, a partir del lineart, mostraré los videos porque ahí ya se empieza a ver la idea de lo que estoy dibujando. Si se dan cuenta, hay otra causita que se preguntarán quién es. Y es nada más y nada menos que Sevencito. Sevencito, 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 Sevencito Draun, Draus, Sevencito Dibujo, no sé si Draus en inglés es dibujos, pero se llama Sevencito Draun. Y él es otro artista. Esta es mi primera colaboración. No había hecho una con otro artista que haga videos para YouTube. En este caso, Sevencito fue el que me la propuso primero. Pero después dejamos pasar unos días. Y al final, un día dibujando, se me ocurrió... Ya que voy a sacar mis files reveal, debería de hacer una colaboración con Sevencito, la que tenía pendiente. Para, pues, ya también salir en los videos con ustedes. Si quieren ver su dibujo, vayan a verlo a su canal o a su Instagram, ¿va? Porque si lo pongo aquí no sería justo, según yo, para que ustedes también visiten su contenido, ¿va? ¿Va? No. Bueno, entonces al final me inspiró. Y dije, pues, está muy buena idea de Sevencito haber dibujado a los dos. Porque al final de cuentas es una colaboración. Entonces, si es una colaboración, necesitaría que salgamos los dos artistas, ¿no? Estaría muy genial. Entonces, decidí también dibujar a los dos. Y al final, si se dan cuenta, tienen un lápiz. Y es un lápiz de una tableta digital. ¿Por qué no le puse un lápiz de madera? Si somos dibujantes, artistas. Y, pues, pues, porque estamos más identificados con el dibujo digital. De hecho, creo que él también hizo su dibujo en digital. No sé si él dibuje en tradicional, como yo a veces. Pero, incluso yo, aunque dibuje en tradicional, me gusta más el digital. Entonces, decidí poner a ambos personajes con un lápiz digital. Si se dan cuenta, ya está el proceso del dibujo en el color base. Pues, obviamente, mi skin, como pueden ver, es mi chamarra roja, mi pan negro y mis tenis. Y el lápiz, pues, es algo similar a este. Tome inspiración en este. Sevencito. Sevencito tiene también su skin. Su avatar, o, bueno, su OC, original character. Creo que aquí le llaman los artistas. Y es este. Si se dan cuenta, tenía una camisa azul un poco oscura. El short gris. Pero yo quería darle un poquito más vida al dibujo. Entonces, como que ajustó un poquito los colores. Tanto de su playera como el de su short. Entonces, por eso se ve un poquito diferente. No mucho, pero sí. Y si se dan cuenta, también su corte está bastante original. Muy curiosón. Tiene rapada esta parte. Y tiene una coleta de esta manera. Eh, 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 eh. Si se pregunta por qué traigo esto. No. No me he rasurado. Entonces, no quiero que mi pelo se me baje hacia abajo. Si no, parezco emo. Pero bueno. Entonces, al final, como pueden ver. Estoy agregándole unos. Unas sombras azules al short de Sevencito. Y unas pequeñas iluminaciones blancas. Para que no se vea tan apagada la ropa. Y mi personaje, pues por lo regular, lo dibujo de esa manera. Y lo que más me gustó fue el fondo. Y ya verán por qué. Pero lo que le quería dar un estilo. Eh, le quería dar el estilo al dibujo de manga. Porque. De manga. De una página de manga. Porque no sé. Quería practicar algo nuevo, ¿no? El resultado final, según yo. Traté de hacer algo parecido a una portada de manga. Y de hecho, las posiciones de los lápices se me ocurrieron en una fiesta de 15 años. Así es. Estaba ahí sentado. Y saqué mi celular. Y dije, ah, se me ocurrió la idea. Y ya nada más hice el bocetaje. Y de ahí se me ocurrió la idea. Pensaba colocarlos en un modo plano. Pero dije, no, voy a jugar con la perspectiva. Ya es hora de seguir jugando con la perspectiva. Para seguir alcanzando muchas más habilidades. Y sacar más potencial de mí. Así es, así es. Recuerdan, causitas. Siempre practiquen cosas difíciles. Y que les den miedo para mejorar en el dibujo. ¡Anota eso! ¡Anota eso! Y bueno. Entonces, al final. El fondo. Decidí colocarlo con dos colores. Verde y amarillo. Amarillo-Naranja. Eh... Ah, y los nombres. Los nombres estaban muy largos. Eso no me lo esperaba. Pero al final decidí poner solo las iniciales. Debido a que eran muy largos. Y pues se veía muy feo, ¿no? Entonces decidí ponerme a mí. Mi K de Qtace. Y se vencito su S. Y el fondo. Eh... Decidí ponerlo como si estuviéramos nosotros pintándolo. Literalmente. Color verde y color naranja. Y los coloqué de tal forma. Como si el lápiz digital fuera el que está terminando el trazo. Entonces me gustó mucho. Me gustó mucho ese fondo. Y bueno... Ya está por terminar esto. Así que... Realmente me gustó mucho esta colaboración. Me gustó mucho, 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 mucho. Le quería ajustar el fondo. Pero después no me gustó. Me gustó más el otro. Y lo dejé como estaba. Al final, este fue el resultado. Aquí está el resultado final. Espero que les guste y que lo admiren. Admirenlo. Admirenlo, por favor. Admirenlo. Pero bueno. Dibujo en colaboración con Sevencito. Muchas gracias Sevencito por haberme... Eh... Por haber aceptado esta colaboración. Estoy muy a gusto haber colaborado contigo. Y espero que en un futuro colaboremos. Él también me dijo esto. Que en un futuro espera que volvamos a colaborar. Entonces, espero que les haya gustado. Causitas. Mi primera colaboración. Recuerden. Tomen agua. Hagan ejercicio. Y disfruten de la vida. Porque solo tenemos una. Y no dejen de dibujar. Y mejorar. Y yo creo que nos vemos en otro video. No voy a hablar más. Porque después nada más me la paso hablando. Y el video se alarga a lo tonto. Entonces, nos vemos en un próximo directito. O en un próximo videito. Ya sea animación, dibujo. O ya saben ustedes. Así que nos vemos. Los quiero mucho. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!